Hoy es jueves de inmigración y ya está lista la abogada Alma Rosa Nieto. Buenas tardes, Alma Rosa. Muy buenas tardes, felicidad. La Corte Suprema ha cerrado la puerta que los migrantes puedan apelar ante tribunales federales decisiones administrativas que los lleven directamente a la deportación. Esto viene del caso de un migrante al que se le negó un alivio migratorio para pedir la residencia porque cometió un error al solicitar su licencia de conducir 30 años atrás. Alma Rosa, ¿qué alcance tiene esta decisión de la Corte Suprema? Bueno, hay que recordar que hay cuatro niveles de decisiones. Primero toma una decisión UCIS o un juez de inmigración y ese es apelable a la Corte de Apelaciones en Virginia. Después de ahí, antes se podía pelear un caso en Corte Federal y después hasta la Corte Suprema. Esto limita el alcance de apelaciones que una persona que ha sufrido un daño por una decisión mala que pueda poder apelar a más alto. Entonces, claro, limitantes para la comunidad inmigrante. También les informo que hay casi 50 mil casos negados al año por inmigración. Así es que esto va a afectar a muchísimas personas que quizás recibieron una decisión injusta o no legal. ¿Y no hay marcha atrás? Desafortunadamente no. La decisión de la Corte Suprema es la decisión máxima, la ley máxima del país. Y no, sin embargo, les repito, siguen teniendo la oportunidad de apelar a la primera corte, que es la Corte de Apelaciones. O si fue UCIS el que negó el caso, pueden ir a un juez de inmigración. Entonces, todavía existen apelaciones y justicia, pero más limitada. ¿Podría hablarse de desamparo de los migrantes en situaciones como esta, Alma Rosa? Pues sí, un poco, claro, bastante. Más bien dicho, por eso es muy importante la asesoría. Y también mi tip siempre es, llenen las solicitudes si no tienen los recursos, pero que alguien lo revise, un abogado, un centro de la comunidad que conoce este tipo de casos. Porque un error como el que cometió el señor Patel podría resultar en la deportación. Claro. Alma Rosa, muchísimas gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Con muchísimo gusto. Gracias a ti. Gracias.